Otro jefe, bueno, la cosa es que yo estaba sentado, nosotros fuimos y no queríamos sentar pero había un tipo ahí, entonces me obligó a mí a sentarme en la parte derecha misma de los asientos, los asientos de las filas, y yo no quería eso, cuantas veces me pasaron por encima, ya estaba harto de decir, no, está bien así nomás, no, agarré, me fui a quejar, la queja no sirvió, le fui a decir al acomodador o lo que sea, al tipo que le das el boleto, al ticket de la entrada para poder entrar, no va a ser para poder salir y le dije que alguien estaba en otra hacienda, el tipo no hizo nada, dijo, ah ya voy, nunca vino, entonces lo dejamos ahí al tipo, me voy a ir primero con otra jefe, y yo le digo, no es que le culpo a la vejez, pero, la planta esa. voy a tener que volver otro día, ya piro, total, que es plata lo que te da, yo supongo que te da armas y esa cosa, no me fijé cuando le ganamos al hada, en fin, acá no hay cristales, ahí está el corno, el otro lado está el cristal, y supongo que acá va a haber un cristal, estoy medio perdido, pero no tanto, y me bajo, me bajo ahora, acá no hay ningún cristal, abajo, y ahora, ¿qué? cae el cofre, y eso, cuánto, no sé, no sé si la vejez, yo supongo que si la experiencia es la vida real, pobre, ¿me alcanza así o sí? eso, pero medio que te hartas que la gente ya, no, dale pues, son grandes ya, haces las cosas bien, y querés inculcar eso, y como la gente no entiende, te quejas, no maya, supongo. Coreja, me están paralizando demasiado ahí a los monstruos, hombres lobos que paralizan, los convirtió, habrá hecho algo parecido con los jabalíes, ¿qué onda su cara? Te viste al espejo, madre viejo, eso. En fin, eh... Acá ya viene, después viene otra. ¿De qué estás hablando? De... Ah, claro, que si yo veo una película, antes veía todas las películas ahí, no sabía si era mala o buena, legalmente, pero la miraba igual, y no me quejaba y todas esas cosas, de que, ah, mira que mala la actuación, ahora sí, porque he visto tantas películas que ahora ya me doy cuenta cuando una película es mala y cuando una película es buena. Así que cuando la gente me dice que, no sé qué, una película que sé que es mala, me dice, ah, mira la de eso, que está buena. La verdad que no, no, le digo, no, no es bueno, le digo, y medio que, suena como que le estoy faltando de respeto, ¿verdad? Pero no es buena, la actuación es mala, no tiene guión, por ahí es para regreso un rato, pero, ¿verdad? Ahora mismo no se me ocurre ni una película de verdad, justamente, para poner un ejemplo. Pero si una película es mala, es mala, ya, ya está. Y a veces a la gente no le gusta saber eso. No, 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 no le gusta darse cuenta de que la película le gusta es mala. Y... Ya, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Y ahí ya llegó otra vez acá. Cambio esta. Y ahora sí puedo salir. Y eso está rojo, porque eso antes era esta... De otro color, creo. Hija de mil. Cualquier cosa voy a editar esto y hasta... Hasta el final lo voy a hacer y no me mueve. Si me doy cuenta de que la puerta que quiero está cerrada, ya, pero edición. Ultra edición. Porque vos pensás, cuando son nuevos en el universo, ¿verdad? Pensás, ah, solamente, seguramente, este tipo es... Un... Un irrespetuoso, etc. Un desubicado, etc. Un desubicado, etc. Ay, desubicadolo. Desubicado. Y... Me perdí. Y pensás, le das una oportunidad al universo. Decís, seguramente, este... Justo tuve mala suerte y este tipo es un... Es un hijo de puta. Pero no. Va... Va a llover eso. Todos los días. Y en algún momento te vas a cansar de eso. Y suele tardar eso. Ese proceso de estar cansado de alguien o de algo. Me acuerdo que la primera vez... Que tuve... O sea, tuve ese sentimiento raro de que... ¿Por qué esto es así? Porque yo pensaba que los videojuegos... Todos los videojuegos eran buenos. Todos. Con tal que yo pueda jugar. ¿Verdad? Me pasó con... El juego era... Misión imposible. Para Nintendo Gamecube. Porque me acuerdo que había jugado yo... La versión para... Nintendo... 64. Que es un spin-off. Más o menos. El... Para la versión de Gamecube. Creo que no hice nada al final. No hice ningún cambio. Creo que estoy dando vueltas aún. Vamos a ver. ¿Verdad? 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 Espera. Acá hay otro camino. Ah, ahora sí puedo pasar. Porque acá... Acá. Había un... Un... Una barrera acá. Por eso no podía venir hacia acá. Ahora sí puedo venir. Y este juego... Yo jugué el primer nivel y lo dejé ahí, dije, no sé, no puedo jugar más esto, no sé, porque era la primera vez que, y después supe que, sí, era porque no me gustó el videojuego, es raro porque es un videojuego, como un videojuego no me va a gustar, sí es un videojuego, pero sí, el juego era terrible, pero yo pagué por él, o sea, yo no, pago mi abuela, y mis abuelos. Ahora sí podemos ir contra el jefe, vamos a volver un rato, y bueno, y dije, bueno, voy a terminarlo, porque lo pagué, al terminarlo no quedé tan, digo, me acostumbré a los malos controles y todas las cosas terribles que era el juego, Era como una copia horrible, terrible de Splinter Cell, eso de agarrar y esconder los cuerpos en la sombra y todo eso, voy a agarrar todo lo que está alrededor, aquí a ti. Si alguna vez lo puedo jugar, no lo voy a jugar, para reírme nomás, porque ahora cuando un juego es malo me río nomás, no, 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 me río un rato y lo apago, tengo la capacidad de decir, ah, voy a dejar de jugar esto, y ya está. Era como una obligación para mí terminar un juego, si o si lo tenía terminado, ahora ya no, no sé, ya no tengo más esa sensación. Por eso, cuando, cuando, cuando era chiquito, era que tenía, eh, leyenda de celda, como de ocarina del tiempo, y no lo pude terminar. Bueno, yo no sabía mucho inglés y no sabía dónde ir en cierto momento, me acuerdo que terminé el templo de viento, el, el templo donde, ah, y también, el templo de, ah, no, no, eso nomás, el templo, el templo del viento nomás. De esos templos, de esa serie de segundos templos, la gran 7, me estoy muriendo, ok, eso por eso, sí, un poquito me voy a curar. Ok, curame, man. Y yo no lo pude terminar porque era, me parecía que era re difícil ir a curar, no, ya. A ver, vamos a usar objetos, Phoenix Rise, como se llame ahora. Ustedes ya son la idea. Ah. Creo que me saco de mi ulti o algo así. Curame. Curame. Espera a que me cure. Se me está rellenando mis barritas muy rápido. Entonces lo dejé. Fue un sentimiento muy feo porque no pude terminar un juego. Ese era el primer juego que no pude terminar. Porque me estanque. Y ahora que me agarraba y todos los días trataba de buscar la manera de llegar hasta donde tengo. Me acuerdo que le liberé a Epona y todo eso. Así que hay algunos momentos que se quedaron. Para siempre. Liberar a Epona siendo un tibito. Te hace sentir bien Leandro. Esa transición me gustó Leandro. Ya está. Bueno, agarramos. Le ganamos al... Voy a cambiar a este ya medio que... Lo voy a llenar. Vamos a dar un dragón verbeto. Ya está. Te hace sentir bien especial eso. Liberar al animal cautivo. La yegua. Pero en fin, no lo pude terminar. No me acuerdo cual era el juego que intercambio por ese juego. Yo intercambio a los juegos. Ahí estoy. Coro. Y no lo pude regalar. Y no lo pude regalar. Pero después lo pude terminar. Cuando tuve para emular. Puedo venir dentro de su juego. ¿Vale? Y dije, que boludo soy. Como es que no sabía. Y que no sabía inglés. Era... Estaba empezando recién con el tema de... Del inglés. Con compras. Pasar Pokémon y esa cosa. Aunque Pokémon no era tan... La historia nunca fue... Dicen que... Es lensa a partir de la... De Black and White. Y estoy de acuerdo. Realmente Black and White es un poquito adulto. Un poquito más adulto. Se trata de esclavitud. Toma... Toca ya el tema del... De los Pokémon. Que... Que están dentro de la fuebola. Ahí. Medio que es... Esclavitud ahora. Pero... Por alguna razón. Cuando vos atrapas a un Pokémon. Después de reventarle el culo. Se hace tu amigo. O sea. No sé. Son... Los Pokémon son masoquistas o algo así. Le gusta que le rompan el culo. Y después lo atrapen. Y... Te considera amigo. Por eso. Pero bueno. Se trata. Toca de ese tema. Eh... Y esto estaba cerrado antes. Ya. Está abierto. Ok. Hay un cofre de gatos. Que no me va a dar nada. El cofre de gatos que no me da nada. Si. No me da nada. No sé por qué hacer eso. No sé nada de por qué hacer eso. Me hubiesen dicho. Te falta un cofre o algo así. Agarra. Aparece y se va dando mano. Es un mano. Es un binarą. No sé por qué hacer eso. Ciencias milagres. T Sirias. Esa es la chica. Esa es la chica. Esa es la chica. El problema es el cliente. No es la gana. No es la gana. No es la gana. Es la gana. Esa es la gana. Esa es que mira. ...que se está encerrando... ¡Ah! ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? ¡No! ¿Estás haciendo esto? ¡No! ¡Eyzen! ¿Eyzen! ¿Tienes un espíritu de la tierra? ¿Tienes algo que se siente? No, es como la sensación de la vida de mi. Es como un poco de ruido de la esponja. Seguimos, pero... ...es una cosa extraña que me parece. En este momento, ...es que me voy a dejar un resumen. Es decir, ...se es el poder de la esponja. Aquí hay una cosa solo de Goma. Eso fue raro Arg, perdón Arg Sabiéndolo Ñe Ñe Ok Qué raro es la Ñ Bueno, y si tenemos a Ñ Español Sí, a ver Ñ Señalar Bueno, a ver Hmm, sirvió todavía Lo de los... Espera, no era más rápido Yo con... Con cosas Espera Creo que le voy a cambiar la otra Porque creo que era más rápida Así puedo evitar todo esto Encuentro Paralización solete Si misión imposible fue el primero que no fue el segundo No recuerdo ni dónde Creo que fue uno que se llama Timeshift Creo que fue ese No, tengo que ver No he terminado Es equivalente No, con lasajone Más Eray No, no No, vale Te conmigo No. ¿Tiene que ser fiel? normalmente. Me quedo a reír normalmente y empiezo a toser. Eso ya es feo. Primero vamos a ver que hay acá, porque seguramente va a cubrir eso. Me hace acordar el sonido que hace el calefón de mi abuela esa. La estufa de mi abuela. Fajín de Cassandra. Ok. Nombre de stripper. No era tan difícil, no era tan complicada la cosa. Eh, tengo que cambiar a la otra, espera, 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 ahí está. Creo que es más rápida, a ver. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanzó. Y sí, me parece bien la onda de este. La siento más rápida. Ay, guapota. La siento más rápida. No sé si es sexual o sea. A ver, por ahora. A ver, agarrar toda la puttería de gatos. Poner a Tails, que ojalá me diera un poquito más. Es como las ropas estas en los MMO, que... No es ropa de armadura, es ropa tipo moda. Que están estúpidamente... no te cubren daño, pero... Te dan un escote de la... Aunque las armaduras te suelen dar un escote de la gran puta, igual. Bueno, acá están las flores. ¡Ah! ¡Murasaqueiro no hana que saca! Saledoma no hana. 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 Ay, hijo de puta. Yo no quiero coger floma. Saledoma no hana. Saledoma no hana. No, la voy a sacar porque me va a cagar la miniatura de gatos. Saledoma no hana. Pero, todos pueden ayudar. No puede. No es que era gatos. De la cola. Estaba esperando que se convirtiera en una mujer tetona. Una vez. ¿Está bien? No. No me hagas nada. ¿Esto es el sueño de tu madre? No es el sueño de tu madre. Es un pinche nomás. Es el primer vez Leo. El ataque del caballero de Leo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Oh, no es tarde. Esto es... ...que no es tan fuertes. Es un cagullero de luchador. Como desde aquí me quedé en la de goma. No... ...¿Qué es lo que he visto? ¿Qué? Meрывaste y ahora en el cine... ...muyendo la flecha colchando y... ...porque no puede tener una flecha de goma. La vente sonido. ¡Me lo tengo! Déjenlo al bicho. No puedo decir que alguien lo puede. Porque es feo, o le vamos a ver. ¿Quieres ingresar a la Universidad Nacional de Asistencia? Ya hay para ulti. No hay para ulti. No hay para ulti. No hay para ulti. No hay para ulti. Bueno hablando de Time Shift. Time Shift es un juego de los creadores de Fear. Ahí esta la nena del aro. Que se llama Alma. Juego Terror. Primera persona. Juego el 1 del 2. En el canal. En los Terror 1. Y uno le mande en vivo. Que es el DLC. Que es recortito. Como una hora por ahí. El DLC de Fear 2. No se. Me dio que llegaste una parte. Una parte donde te van dando un globo. Cuando de eso era que empezaba con los juegos. Y si, dejé ahí. Ahora generalmente no termino los juegos porque son malos, sino porque no sé juegos otras cosas. O porque me da pena terminar un juego. Por ejemplo Hollow Knight es un juego excelente, pero no lo he terminado. Y creo que no lo voy a terminar, de hecho. Es un juego excelente de estar recomendado, así que te gustan los 2D. Que es parecido de hecho a la situación que les conté sobre Blame, que es medio como un futuro tipo apocalíptico, donde no hay más personas. Hay muy pocas personas. Y si, cuenta también la historia medio con la escenografía. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo comió? ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Masiado chulina! ¿Se lo va a comer? ¡Masiado chulina! ¡Masiado chulina! ¡Masiado chulina! ¡Masiado chulina! ¡Masiado chulina! Pensé que me dio pantalla. No puedo mover su gesta tampoco. ¿En serio? ¿Va a tener un bicho ahora? ¿Con qué alimentamos un bicho? ¿Con una hoja? Estaba en una hoja? ¿ banyak de cosas tendrán que hacer? ¡Masiado chulina! ¡Masiado! ¡Masiado chulina! ¿Necesitamos! ¿Como quien ...y a todos le rompió el culo... ...y a todos le rompió el culo... ...¿50? ...es el número de compañero que murió... ...¿eh? ...a-a... ...el hombre... ...que no le gusta el número cincu... ...el número cincuenta... ...el tabú... ...el barco... ...el barco... ...y cuando volvamos al barco va a haber un... ...bicho enorme... ...o un chancho... ...mitad chancho... ...mitad chancho otra vez... ...sí... ...los dos juntos... ...¿por qué no? ...a ver si se puede... ...esta acá está lejos... ...esta ahora podemos ir a acá... ...pero quiero ver qué es lo que se usa acá está lejos... ...algo que se puede usar en la calle... ...a ver... ...ahora sí podemos ir al nuevo... ...coso... ...y vamos a ver qué es lo que es el catalejo... ...puedo cambiarla ya esta... ...pues podemos dejarla así la verdad... ...ahí... ...eso no... ...eso no nos va a molestar tanto... ...eso no nos va a molestar tanto... ...eso no nos va a molestar tanto... ...eso no nos va a molestar... ...eh... ...catalejo... ...a qué le podemos poner el catalejo... ...miniloid... ...no sé si este puedo usar... ...catalejo... ...es obligatorio llevarlo... ...ah mira... ...pasó... ...legalmente... ...miniloid... ...el puedo usar miniloid... ...no... ...solomente él puedo usar miniloid... ...a ver... ...ah... ...el nombre... ...¿cómo se llama? ...aun.. ...unque... ...aun.. ...aun.. ...haha... ...aun.. ...what... ...qué significa? ... ...aun... ...pero... ...es todo mal ahí de donde... ...pero rato... ...eh... ...eh... ¿Cambiar animación? Ah, mirá. Colocación. Ah, bueno. Pero no puedo editar. Ah, sí puedo editar. Quiero editar porque... De este tamaño no se puede. Si aún quería ser feroz. ¿Puede estar flotando? No, basta de hacer cualquier cosa. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así ya. Como en la pelea va a tener un muñeca. ¡Ah! ¡Anime! ¡Ah! ¿Puedo escuchar? ¿Velvet es... ¿Qué es Góman? ¿Es... ¿Qué es Góman? ¿Qué es Góman? ¿Qué es Góman? ¡No, claro! ¿Qué es Góman? ¿Qué es Góman? ¿Qué es Góman? No... No es así. Eleno... ...es... Lo siento. ¡Ahora! No hay que ir de vuelta. No hay que ir de vuelta. Vamos a volver a... ...al puerto. Ya. No hay que ir de vuelta. 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 Me긴 a C revisiones a Jeff Il sano. Meinlo...